En la sesión de Listening del examen TOEFL-EBT, vamos a estudiar específicamente cuando te hacen la pregunta de detalles o detailed question. Recuerden que estas clases están en la Academia de School Science Academy y que, por supuesto, esta es una breve introducción a la teoría, pero que ya en la comunidad van a tener acceso a la práctica individual y a los talleres que serán solamente para los que estén en la comunidad. Entonces, el objetivo de esta clase es learn to listen for a no specific information in a conversation or lecture. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a escuchar y notar información específica en una conversación o una lección. Detailed questions. ¿Qué tienes que hacer? Identificar hechos específicos o detalles que se han mencionado en el pasaje. Nada más y nada menos que esto. Ahora, quiero que notes que estas preguntas, te vas a dar cuenta que es este tipo de preguntas la que te van a hacer y que tienes que usar las estrategias que aquí vas a ver cuando escuches esto. So, according to the speaker or what does the professor say about or which is the following is true according to the lecture, ¿ok? Cuando ustedes escuchen esto, ya saben que lo que tienen que ir a hacer es aplicar detailed questions, ¿ok? Ahora, otra cosa que quiero que noten aquí. Si se fijan, la segunda y la tercera pregunta que les estoy poniendo como ejemplo, dice what? Y la tercera dice which. Empiezan con wh. La mayoría de las preguntas de detalles, de cosas específicas, empiezan con la wh y la h en inglés. O sea, cuando te hacen esas preguntas, están preguntándote detalles, ¿ok? Eso es muy bueno que lo tengas en cuenta. ¿Qué estrategia vamos a usar? Bueno, pues sencillo. Vas a escuchar cuidadosamente detalles específicos y tomar notas. Bueno, con respecto a tomar notas, ya yo he explicado mucho sobre esto, sobre todo en el módulo de speaking, donde es importante tomar buenas notas, tanto como aquí también. Las notas de cada quien son diferentes y mientras más detalles tú puedas incluir en tus notas, mucho mejor. No tienes que incluir palabras enteras, enteras. Lo que tienes que hacer es escribir de la manera en que tú lo puedas entender, pero que a la vez puedas tener la mayor información posible, no en tu papel, sino que cuando tú leas tu papel, las recuerdes. O sea, no es tanto lo que escribas como que lo que escribas sea lo que te transporte directamente a lo que estaban hablando en ese momento. Es un enlace. Tu palabra va a ser un ancla, un enlace a ese momento en esa conversación. Y esto es una habilidad que tienen que practicar mucho. No sé si van a escuchar podcast, no sé si van a escuchar películas y tienen que tomar muchas notas. Estos son ejemplos de cómo podrías practicar para mejorar el tomar notas. Y es que del hecho de tomar notas va a depender que recuerdes que fue lo que dijeron y por consecuencia que escojas la respuesta correcta. Por eso vas a tener que listen carefully for specific details and take notes. Y la segunda es identify the key information related to the question. Obviamente, al final lo que vas a tener que hacer es identificar la información clave para, o sea, que esté relacionada con la pregunta. Vamos a ver un ejemplo. According to the lecture, what, acuérdense, W-V-H, o ya sé que es detalle, what is one effect of rising sea levels on coastal ecosystems? Y entonces, en el pasaje, en la lecture, vas a haber escuchado. Rising sea levels can lead to the erosions of coastlines, which in turn destroys habits for various marine species. ¿Qué estrategias vamos a utilizar aquí? Bueno, pues las mismas que habíamos explicado. Listen for details relating to raising sea levels. Vas a tomar notas que pueden incluir erosion of coastlines, destroyed habitats. Y por último, vas a identificar la respuesta. Erosion of coastlines, ¿ok? Ejemplo. According to the lecture, what is the one effect of raising the sea levels on coastal ecosystems? Raising sea levels can lead to erosion of coastlines, which in turn destroys habitats for various marine species. Entonces, ¿cuál era un efecto de que suba el nivel del mar en los ecosistemas costeros? Bueno, pues que se produzca la erosión de la línea costera. ¿Ok? Entonces, recuerda que vas a tener un seguimiento, un acompañamiento adentro de la comunidad de Sayas Academy. Esta es la parte teórica introductoria a las estrategias. En realidad, vas a aprender a aplicar las estrategias en la medida en que las vayas aplicando y en que vayas identificando cuáles de todas las estrategias es la que continúas, en la que continúas equivocándote. Y eso, señores, es la clave del éxito en este examen. El saber cuáles son tus debilidades y trabajarlas. Y, por supuesto, mantener tus fortalezas. Y para eso necesitas una persona, un coach, que te vaya acompañando en este sentido. Y para eso pueden entrar a School. El enlace está en la descripción de este video. Son bienvenidos a la comunidad de Sayas Academy.